A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Y gloria a Dios Que no hay otro lugar Más alto de estar en la presencia del Señor Amén Que gozoso Que presencia de Dios Que Dios siempre está Constante dentro de nuestra vida Señor ¿Verdad? Perdonando uno hacia otro Como Cristo también Se ha perdonado a nosotros Y uno puede decir Ay hermano, pues que hice yo Pero a veces no es tanto Cosas que no podemos explicar Hay veces cosas que se mira Hay veces son cosas que no miramos ¿Verdad? Pero es algo de confianza Que podemos venir antes del Señor Y hay esa confianza Que hay, esa perdón En nuestra vida Que sea bueno Que sea malo Que si lo hiciste No lo hiciste A veces Uno carga El dedo de la otra persona A pecado que ni es ¿Verdad? Y yo le digo eso Por la razón Es que ni sabías Ni sabías Ni sabías Que te había ofendido El hermano La hermana Y Pues bueno Y luego Uno le echa la culpa Uno pensando No, tú supiste Pues tú sabes Pero no No No, no, no sabía Pero bueno Eso es Una cosa que Que también Que tenemos que nomás A perdonar Uno A otros Hermanos Quiero hablar ahora Esta mañana De que Para Uno sostener algo ¿Verdad? Administrar Que si vamos a recibir Algo Necesitamos saber También Cómo Dejar Otras cosas Cómo podemos Abarcar más O hacer más O tener más Pero Algo más Diferente Más que las cosas Afuera De lo que uno tiene Porque Dios es así Hermanos Dios siempre Nos lleva A cosas Diferente Hay cosas Que no Lo entendemos Hay cosas Que si lo Entendemos Pero no Le queremos Hacer caso O mejor No quiere Caminar En esa Caminada ¿Por qué? Porque es Diferente Es un lugar Donde no Has hecho Es Nuevo Gente Nuevo Área Este Nuevo Todo Y a veces Eso está Difícil Para la persona Porque No entiende El proceso Lo que está Adelante Y siempre Dios está Diciendo Ahí Está Lo que yo Traigo Para ti Ahí Está Pero siempre Uno piensa Bueno Ya Estando Ahí Eso me va Llena De gozo Ya Estando Ahí Ya Teniendo El trabajo Ya Teniendo Todo Lo que Pensabas Vas Estar Feliz Por eso Es muy Importante De saber Y Reconocer Estoy Caminando En Las Caminos Del Señor Estoy Llevando El Camino Lo Que Dios Sea Correcto Para Mi Vida Estamos Dejando Que Dios Nos Guía Porque Hay Veces Todo No Va A Ser Fácil Todo Va A No A Sentir Fácil Es Como Dijo Un Un Gran Pedicador Y Decía Si Te Cuestó Algo Tú Estás Listo Para La Batalla No 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 Importa Que Lleva Que Tiene Que Hacer Pero Sabes Que Con Todo Tu Fuerza Con Todo Tu Alma Con Todo Tu Ser Todo Todo Lo Que Tu Traes Todo Que Ras Castes Todo Que Que Barraste De En Drogaste Es Verdad No En Las Drogas Yo Estoy Diciendo De Todas Las Cosas Empeñados Y Todas Las Cosas Que Te Cuestó De Cuestó De Tu Vida Te Cuestó De Tus Lágrimas De Cuestó De Tu Trabajo Tiene La Costa Tiene La Costa Y Eso Está Demasiado De Difícil Pero A La Persona Que Lo Regala La Persona Que Nomás Lo Vas A Dar Así No Sabe La Costa No Sabe La Costa De Las Pruebas De Las Luchas De Las Habladas De Todo Lo Que Ha Venido El Encima Para Recibir A Lo Que Has Tenido O Lo Que Puedes Tener Mira Dios No Ha Terminado Hay Muchas Cosas Por Enfrente Pero Nosotros Yo Siempre Incluye A A En Todas Las Predicaciones Porque Dios Tiene Que Hablar Con Mi Primero Hermano ¿Dónde Está La Fe? ¿Dónde Está La Fe? Si Dios Está Llevando Si Dios Está Señando Si Dios Está Abriendo abriendo a otras miradas de fe pero siempre quedamos en el costumbre el rutinario el tradicional y ahí está ahí está si cosas pasan y no puede serlo pero ahora cuando puede hacerlo uno lo va a hacer con más ganas porque si ha fallado una vez sabes que y Dios da otra oportunidad ahora si es de que sabes que puedo hacer algo más necesito ser algo más deseo de ser algo más quiero caminar hacia junta las aguas con el Señor Jesucristo Él es en lo que abre esa oportunidad y esa bendición sobre cada uno en nuestra vida ahora es un alabantada levántate donde estás mirando el rostro de Jehová pero hermana yo no sé donde voy pero Cristo si sabe Cristo si sabe porque donde has puesto tu pie Dios está ahí para bendecirte Dios Dios está allí para llevarte al otro lado Dios está allí y Él está en cargo de todo hermano de todo las bendiciones Dios no está aquí para matar los deseos de tu corazón pero no Él está aquí para lograr no matar y recibir del Dios Padre para siempre de los siglos de los cielos porque no es la importancia o mi fe está chiquita o de que mi fe está grande la cualidad con la cualidad o la cantidad pero si no es el Señor no es en lo que nos obtengamos o en lo que recibimos o lo que nos tenemos o en lo que puedes tendrá en la cantidad del Señor Jesucristo ahora menos no es un tiempo para perderse la gloria y menos la presencia en la caminada y si Dios te está levantando puedes decir hermana cuando yo estaba bien abajo ay hermana tenía una presencia de Dios pues ahora todavía ahora todavía que Dios te está levantando Dios te está levantando poniendo tu rostro para arriba porque Dios Dios es justo y Él nos lleva en gloria en gloria fuerza fuerza poder y poder y más poder hay gloria en la presencia del Señor exaltando exaltando a nuestro Señor Jesucristo no te preocupe de los enemigos siempre tendrás siempre estarán pero Dios te bendice y te levanta y a uno tiene que sabes que a sacudarle sacudarle y decir sabes que Señor yo estoy listo yo estoy lista por lo que tú traes para mi vida yo no puedo mirar todos los áreas aspectos de toda mi vida pero una cosa que yo sé que sirvo un Dios vivo sirvo un Dios de poder que sirvo un Dios que puede mover las montañas cuanto más esta presente circunstancia lo que está mirando a cara a cara aunque está difícil Dios me levantaré él me levantará como dice la canción exactamente él me levantará él me levantará él me levantará él me levantará en medio de todo y todo lo que te puede estar pasando sabes que Cristo me levantará Dios es sagrado y nos está llevando en separación para ser más en santidad con el Señor Jesucristo entrando a este año hermanos de estar más separado más más separado para la honra y la gloria de Señor porque hermanos hay una costa Cristo ya derramó la sangre en el calvario por cada uno de nosotros pero todavía hermanos hay proceso que caminar y hay destino a que llegar eso hermano es la palabra de Dios yo deseo que Dios cumple en su vida yo no sé todas las cosas que está pasando pero servimos un Dios eterno y Él es constante y Él siempre estará en tu lado en los buenos y en los malos Dios es constante no es como un amigo o puede decir a veces uno dice a los esposos o esposas chafas o no estar con uno cuando está entrando las cosas difícil nomás en la bueno quieres estar o también puedes estar cuando las cosas ponen medio calientes mira hacia el Señor Él es tu ayuda tu fortaleza Él es tu pan de cada día y nos enseñará a cada día más a que tendrás en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén bendiciones bendiciones hermanos gracias por estar en esta podcast conmigo y sabes que hermano comparta comparta la palabra de Dios ir a cruzando fronteras con una voz alerta tengo facebook page si no has visitado like comparte y asina que esta palabra puede seguir adelante afuera de donde estamos para valgar a más www es cruzando fronteras a n t punto com cruzando fronteras int dot com ahí besita y gócese mucho amén que Dios la bendiga hermanos gracias por este programa y gracias también por sus oraciones a esta entrada a este nuevo año y mucho 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 bendiciones que venga en el camino no se olvide de ellas hermanas está profundo hasta los pensamientos amén y las imaginaciones Dios la bendiga hermanos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén que estará a tus pies que estará a tus pies Cristina Clario a tus pies arde mi corazón a tus pies te entrego lo que soy es es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste y hoy me postro a adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies y aquí permaneceré postrado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí permaneceré y aquí permaneceré a los pies a los pies de Cristo no hay lugar no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies oh maestro queremos estar en tu presencia no apartarnos de ti jamás te anhelamos Señor tus hijos te adoran tú eres el amado eres el deseado de nuestro corazón Señor amado mío 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 mío